Son tiempos de crisis. En la calle se escucha, está todo jodido, está todo muy difícil. ¿Te falta el dinero? Hoy en este video te presento plantas que sí van a potenciar el crecimiento, la prosperidad y la abundancia. También te voy a estar advirtiendo de que hay plantas que no debes utilizar porque van a perjudicar tu dinero. Hablaremos de muchas cosas que van a activar precisamente la abundancia en tu vida. Mi nombre es Gustavo Antunes. Te pido que en este momento te suscribas a este canal porque tenemos muchas cosas para enseñarte y yo como maestro de Feng Shui te doy el pie para que lo actives para tu beneficio. Vamos a lo práctico. Lo introductorio es saber qué es lo que no debo tener porque es un muy mal Feng Shui. No podés tener cactus en el sector sureste que es el sector donde vas a activar estas plantas. Porque el cactus tiene espinas, las espinas son agresivas y disipan el chi. No podés tener helechos porque el helecho tanto como el lazo de amor hacen que esa energía vaya para abajo. Ya en otros videos de baños que te invito a verlos vas a saber dónde tenés que usar estos potus, estos helechos y con qué finalidad. Pero no es el caso de la abundancia y del dinero que es este video. Por lo tanto no cactus, no helechos, no lazo de amor, ningún tipo de energía de adornos que tengan que ver con cosas secas, troncos secos. Recuerden que hay veces que ponemos adornos que tienen como nudos los troncos y eso forman la parte del cáncer o de la enfermedad o del tumor del árbol y estamos llevando esa energía de muerte, de sequedad en el sector, lo recuerdo para reafirmarlo, sureste, donde sí vas a activar las plantas que ahora te voy a contar. Te vuelvo a repetir porque este es el momento en que te pido que te suscribas para poder tener este conocimiento y que recomiendes a todos tus amigos que este es el segundo video que hacemos de plantas. Si vos ya lo viste al primero te vuelvo a invitar que lo mires. Si no lo viste, hacelo ahora después de que termine este video para poder encauzar estos tres videos que tenemos. Este es del dinero y hay un próximo que vamos a hablar de las plantas para la salud. Pero hablando de dinero en sí, para cerrar el concepto, el primordial dato que te doy es que en ese sector sureste tenés que tener agua y una planta de jade. Te aconsejo que esa planta sea muy chiquita para que vaya creciendo y a medida que la planta vaya creciendo va a crecer tu economía. También la podés encontrar como crásula o bata, que ese es el nombre original. Siempre este tipo de plantas como el jade son acuosas, carnosas, como el dólar, la famosa planta de la abuela antes que le llamaba la planta de la moneda. Todo ese estilo de plantas carnosas de hojas bien gorditas y acuosas potencian fenomenalmente el Feng Shui y la abundancia. Con respecto al, si tenés patio, la posibilidad de colocar un naranjo o un limonero cuatro estaciones, eso es impresionante porque cada fruta que hace ese limonero y esa naranja que va creciendo trae fortunas a tu casa. Fíjate que en la antigua China, que es donde proviene el Feng Shui, las madres tiraban naranjas al curso del río, las venas del dragón, para que viniera un matrimonio para sus hijas con mucho dinero, que la descendencia sea muy afortunada. Entonces esta connotación del naranjo trae, sin lugar a dudas, mucha fortuna al hogar. Y llegamos a la tercera recomendación, que es la estrella del Feng Shui, el famoso bambú, que está presente en todas las casas chinas, la podés comprar allí, una vara, si tenés la posibilidad lo podés plantar de semilla en tu patio, porque como dije antes, esa semilla va a crecer, tarda muchísimo en crecer, pero cuando crece explota el dinero y trae la buena fortuna. ¿No conseguís, porque no tenés una casa china cerca? Lo pintás, lo pintás porque lo que sale de tu corazón y queda plasmado en el papel va a ser que ese dinero ingrese a tu casa, acordate que es el sector sureste. Pero también es una recomendación, este bambú que trae prosperidad, buena fortuna y que trae buena fortuna hasta para la descendencia, para traer resoluciones financieras y afianzarte económicamente, es muy bueno recomendarte, como te decía, colocarlo en el living, porque en el living generalmente activamos como maestros de Feng Shui el área social, lo que llamamos los benefactores. Y los benefactores y personas útiles son aquellas que hacen que vengan a tu casa para que vengan con una propuesta nueva de trabajo, con un crédito de baja tasa que vos los puedas pagar y puedas construir o ampliar tu vivienda o abrir un comercio. Entonces el norte, en la cadena constructiva que representa el fuego, es alimentado por la madera. El bambú aporta esa energía de madera para alimentar ese fuego que trae la riqueza. Entonces también es bueno que vos, aparte de activar el agua en el sureste, actives con bambú el norte en el living, también lo podés activar en la cocina, que es el área donde yo proceso los alimentos, que la tierra me da, los huevos, la berenjena, la leche, sale todo de la abundancia que da la tierra. Entonces potenciar con madera alimenta el fuego y alimenta el fuego, alimenta la tierra. Esto se llama en el Feng Shui alimentar la cadena constructiva, aquello que hace potable que el dinero llegue a tu vida. Entonces, tener en cuenta el jade, el naranja, el limonero y este famoso bambú. En este segundo video de plantas, como te repito, hay un tercer video. Agradecido a ustedes que nos siguen en este canal. Y ese tercer video tiene que ver con el Feng Shui de las plantas en relación con la salud, porque obviamente que el Feng Shui contempla esto que tiene que ver con la salud, porque nuestro cerebro necesita estar saludable para transportar nuestra inteligencia. Espero que les haya servido todo esto que les estamos recomendando. Acuérdense de suscribirnos, recomendarnos a sus amigos. Nos encontramos entonces en el próximo video de Feng Shui para la salud.